Todo lo que te voy a contar tiene sustento con las publicaciones de Realogic y algunas revelaciones que han dado los creadores de Terraria, pero va a haber obviamente algunas teorías que son mías para sustentar o que se adapte realmente la historia al juego. Así que una vez aclarado esto, esto es, toda la historia de Terraria cronológicamente. Todo empieza en la creación de este universo, sus creadores, que aún no se han revelado quienes son, en la búsqueda de un equilibrio de especies o de seres vivos, crearon muchísimos mundos donde pondrían a prueba cómo llegar a esa equidad que buscaban, lastimosamente que nunca fuera de una forma pacífica. Experimentaban qué tan complejas podrían ser estas criaturas, hasta que llegaron a un punto en que cada planeta de este universo podía sentir lo que pasaba con las criaturas que vivían en él. Y sí, si lo estás dudando, sí, los planetas tenían sentimientos y se podían considerar como seres vivos. Así que para que este equilibrio reinara en estos planetas, usaron mecanismos que estos son conocidos como el Crimson, la corrupción y la bendición. Empecemos hablando de estos mecanismos o como nos gusta llamarles, las maldiciones. El Crimson, un ente que el único propósito de su existencia es mantener un constante equilibrio en el planeta que habita. Este tiene una mente tipo colmena que trata de absorber todo lo que hay a su paso para así tener más a su merced. Sin embargo, hay bastantes seres que consideraron al Crimson como una deidad y usaron sacrificios para tratar de impedir que ésta se expanda o pedir hasta favores al Crimson. Lo que obviamente no sabían es que solamente lo hacían más fuerte y le daban más herramientas a esta maldición para poder hacer así lo que él quisiera. Ahora pasemos con su contraparte que es la corrupción. Más que una maldición o algo que quiera generar equilibrio en el planeta, es una enfermedad. Ya que ésta no es un ser vivo, es un reflejo de todos los pecados de los seres que habitan en este planeta. Cada pecado que se comete en este planeta hace crecer esta maldición, generando criaturas que su único objetivo es generar dolor en la vida de inocentes. La corrupción se considera más una enfermedad porque cuando alcanza su punto de equilibrio en el planeta, se sigue expandiendo pase lo que pase, dejando solamente un abismo desolado y sin vida. Y por último, el Hallow, también es considerada una de las maldiciones de los mundos. Ésta solo busca hacer el equilibrio del mundo para que la corrupción o el Crimson no tomen más de lo que deben. No lo hace de una manera pacífica, ya que todo lo que entre en este lugar será asesinado lo más rápido posible. Y obviamente para que las maldiciones del mundo no se sigan expandiendo, el Hallow imita este crecimiento. Esta maldición no aparecerá hasta que el guardián de tu mundo sea derrotado. Es como un segundo mecanismo de defensa, por si muere el guardián de tu mundo, éste se encargue de que el Crimson o la corrupción no se siga expandiendo. Así que como dijimos, este guardián se encarga de mantener la maldición del mundo a raya para que cumpla su papel de equilibrio en el planeta. Ahora, que tenemos claro cómo funcionan estos planetas y su equilibrio, cada planeta crea un guardián para que se asegure que el equilibrio nunca se vaya del planeta. Así que sí, en cada planeta de este universo existe un guardián y en Terraria el guardián es la muralla de carne. Así que no, la relación con el guía no siempre existió, ya que estos guardianes inician su trabajo desde la creación del planeta y cuando inicia los primeros seres vivos en esta. Terraria tiene indicios de ser una variante de la Tierra, o al menos muy parecido a ella, y en un momento te explico por qué es mi principal sospecha. Ahora, regresando un poco, el guardián no precisamente tiene que ser bueno con las criaturas que habitan en este planeta. No hay ningún registro de alguna guerra con alguna especie a este guardián, pero al parecer los mismos que hicieron la maldición del buhonero, la usaron primero con el elegido, que como sabemos, es el guía, encerrando así la muralla de carne en el guía, y este encargándose así de todas las labores del guardián por la ausencia de este en el planeta. Y también, precisamente al estar vinculado con el muro de carne, no puede morir, y si en algún momento muere, el guardián es liberado y vuelve a estar presente en el mundo. Así que entiendo, entiendo, si en este punto estás confundido y lleno de preguntas. Así que para que no me pierdas el hilo, te digo todo lo que tenemos hasta ahora. Los dioses creando las maldiciones para tener un equilibrio en los planetas, los planetas desarrollan sentimientos y conciencia, los planetas generan un guardián para que éste se encargue que exista realmente el equilibrio. En algún momento la raza humana o un conjunto de razas se ponen de acuerdo para que se encierre este guardián, ya que no era bueno del todo. El guía es elegido como el nuevo guardián del planeta y encerrando la muralla de carne en él. El guía al parecer es el ser vivo más longevo del planeta. Y así que este es el mini resumen para que no te me pierdas, porque lo que te voy a decir es muy importante. Hablemos de Cazulu y de su llegada a la Tierra. Según la historia de Cazulu, nos relata que este ser existió hace mucho tiempo viviendo en la Tierra, pero al momento de regresar, este planeta ya no estaba solo. Había una nueva especie dominante, que eran los humanos. Así que para no contarte toda la historia, prácticamente hizo un cagadero, porque él sentía que la Tierra le pertenecía. Ahora, transformemos esta historia al universo de Terraria. Al volver, Cazulu no solo encontraría con una especie dominante, sino con tres, que es lo más seguro. Las tres razas pelearon contra Cazulu y evitar que tomara Terraria por la fuerza. Todo registro de vida que hubiera en la superficie del planeta fue eliminado por completo en esta guerra. Pero gracias a que la raza de las Driadas, sacrificándose en un superhechizo, lograron dejar muy herido a Cazulu, extirpándole así el cerebro, los ojos de las cuencas, el esqueleto y los intestinos. Solo sobrevivió una Driada de toda su especie. Las razas humanas sobrevivieron bastantes, pero por desgracia los humanos somos más débiles ante el control mental que tiene Cazulu. Entonces los humanos que no se convirtieron en seguidores leales de Cazulu, se quedaron sin conciencia de ellos, y pasaron a solo tener instintos de comida sin poder morir. Aquí es donde entras tú, jugador. Seguramente descendiente de los pocos supervivientes de la raza humana, que no fueron transformados en zombies, esqueletos o seguidores del culto de Cazulu. Tú, aventurero, uno de los últimos sobrevivientes de la raza humana. Se enteran que hay unos cuantos del culto de Cazulu, están muy cerca de poder ayudarlo a volver a su forma original. Tienes que evitarlo obviamente a toda costa. Entonces los supervivientes te escogen a ti para impedir que esto pase, y te dejan cerca de la guarida de este culto. Con ayuda del guardián de nuestro mundo, el guía, obviamente al no tener la fuerza o la experiencia necesaria para poder hacerle frente a estos nuestros enemigos principales, tenemos que apañárnosla para sobrevivir y cada vez ser más fuertes. El primer encuentro que tenemos con los restos de Cazulu es su ojo, que quedó varado después de sacarlo de su cuenta por las driadas. Ya que los restos de Moon Lord no son tan dependientes de él, pueden darte mucha pelea si no estás preparado para ellos, aquí dependiendo del mundo que toca, cerebro devorador de mundos. El cerebro y devorador dejaron de ser partes independientes del Moon Lord, y pasaron a ser absorbidos por la maldición de tu mundo. Por eso no pueden salir de estas maldiciones a diferencia de Esqueletron o el ojo de Cazulu. Así que después de pelear con estos, tu primer encuentro con este culto es el buhonero. Peleas exhaustivamente, y con esto tenemos en cuenta que destruimos el último pedazo del cuerpo de Cazulu. Este culto, al ver esto, se propone construir las partes de Cazulu de manera mecánica o artificial. Para esto ya habían secuestrado a la mejor ingeniera del mundo, que era la mecánica. Al rescatar a la mecánica, ella cuenta que a base de tortura y amenazas, ya había hecho tres partes de Cazulu de manera artificial y solo faltaba el cerebro. Al rescatar a la mecánica, en desesperación, esta secta ya planeaba matar al guía y con él al guardián del mundo, con estas máquinas que ya habían creado. Para que así tuvieran a puerta abierta a hacer lo que quisieran con el planeta. Obviamente no puedes dejar que esto pase, entonces tu destino es ser el nuevo guardián del mundo. El guía sabe que hay una manera de poder hacer un sacrificio para liberar el guardián original y así tener la posibilidad de ser tú el guardián. Como sabemos todos, usas un muñeco vudú vinculado al guía. El guía después de tantos años muere por fin y esta misión solo queda en tus manos. Una pelea larga y difícil, por fin vences al muro y empieza una nueva pelea por el dominio del mundo desde ahora. Donde no, no solamente tú estabas buscando ser el guardián, sino varias especies del mundo que solo buscaban una oportunidad para hacerlo. Y aquí empieza a salir la bendición como consecuencia de matar al guardián original del mundo. En una táctica para sacarte del juego, los del culto de Cazulu envían las formas mecánicas de la parte de Cazulu. Gracias a la experiencia que te dejó el guía y lo preparado que estás, vences a estas máquinas, así derrotando una vez más a este culto. Pero como dije, no eres el único aspirante a guardián, ya que hay dos criaturas legendarias que representan a cada una de sus razas. Plantera por parte de las driadas y el golem por parte de los lizards. Al matar la única amenaza que consideraba plantera, empieza a expander la jungla con la seguridad de que tú no ibas a ser rival para ella. En una pelea bastante cerrada, terminas derrotando a plantera y al vencerla, ella te deja la llave que ocultaba para encerrar al golem con todo su séquito sobreviviente de los lizards. Al entrar a esta mazmorra, los lizards tratan de hacer todo para que no llegues a su criatura. A base de trampas y golpes, Inia sí lograron detenerte y quitaste de en medio el último aspirante a guardián en el mundo que había. Probablemente desde ese momento, el mundo ya reconoció que tú eras el nuevo guardián. Los del culto, ya en desesperación, no podían aceptar que tú fueras el nuevo guardián y que fueras a cuidar de este planeta. Entonces, en una desesperada maniobra, ellos invocan un evento en este mundo que es el evento lunar. Con los años, estos cultistas fueron tomando mucha, pero mucha fuerza como para hacer una réplica muy vaga de Cazulu. Así que podríamos decir que todo este evento es una invocación del cultista lunático. Entonces, tú vas a su guarida al derrotarlo, invocan los pilares que encerraban a su invocación más fuerte. Cada pilar representaba cada una de las razas que había en este planeta. El rojo por parte de los lizards, vórtice por parte de los huano, el morado por parte de las driadas y estelar por parte de los seres vivos del planeta. Al destruir todos los pilares y liberar esta invocación, ves que no está del todo terminada. Solo está una parte por el poco tiempo que le diste al cultista para poder invocarla. Aún así, no es un trabajo fácil. Estamos hablando de la réplica más fiel a Cazul. Destruyes primero sus manos para debilitarlo. Su tercer ojo para que no pueda dañarte. Y al final, después de todo el daño sufrido, su corazón queda descubierto. Igual, estás exhausto de la pelea. Todo lo que pasaste, personas que perdiste, sacrificaste tu mortalidad por este planeta. Has perdido tantas cosas que no puedes detenerte ahora. Quieres, necesitas acabar con esta misión. En un último aliento, con lo último que te queda en el cuerpo. Logras acabar con el corazón del señor de la luna. Así, terminando con la misión, con tu destino, terminaste con el culto. Y ahora, siendo el guardián, este es tu inicio de tu nueva aventura. Vamos a explicar por qué hay diferentes jefes en Terraria si no todos son necesarios. Iniciando por el que tiene una conexión directa con el guía, que es el Rey Slime. No recuerdo ni he podido encontrar de dónde saqué el recuerdo de que una vez confirmaron que el Rey Slime es el hermano del guía. Y no se sabe nada más. Aquí hay muchas teorías, empezando porque el Rey Slime, pues tiene un ninja dentro de él, que puede ser este el hermano del guía. En algún momento, como sabemos, el guía era una persona normal, sin ser el guardián del mundo y todo esto. En una salida de exploración o caza con su hermano, se toparon con este Rey Slime. Su hermano, al ver que el guía no podía escapar de esa, seguramente se sacrificó para que escapara. Y así, absorbiendo al único ninja que quedaba. Después de muchísimos años y que el guía pasara por todo esto, una vez más el Rey llega a querer terminar lo que una vez inició. O también puede ser una casualidad, ya que en la lluvia de Slimes llega a defender a sus hijos. Y aún ves que el ninja sigue adentro de él. Seguramente sin vida por el tiempo que lleva sin comer y sin descomponerse por los líquidos que lo conservan del Rey Slime. Así que matamos al Rey Slime y terminas con el sufrimiento que llevaba este desde hace siglos, seguramente quitando un peso de extra al guía. La reina abeja, creo que es uno de los más fáciles de entender por qué nos ataca. Ya que entiendo, las abejas son uno de los enemigos más tocahuevos del juego. Pero se entiende que es su naturaleza y que solo defienden el panal. Entonces, mientras no te acerques, nunca te irán a buscar a tu casa o como otros enemigos o jefes. Si rompes el delicado capullo de una larva real, es entendible que la reina abeja te quiera partir todita tu madre. Sí, ahí sí somos los malos. Por ir a molestar a un panal que, si no estamos por ahí, las abejas no nos van a hacer nada. Y ojo, abejas, no avispas. Porque ya veo los comentarios. Y viendo a estos jefes del pre-hard mode, si matamos al muro, entramos al hard mode y se activa la bendición de tu mundo. La bendición probablemente tiene una memoria de alguna manera y replica a estos dos jefes, adaptándolos para que defiendan este bioma. Así que se genera la reina slime, atacándote con cristales generados naturalmente en estas cuevas. Y la emperatriz de luz, cuidando de estas haditas multicolor de la bendición. Así que teniendo a estos dos jefes y su mejora del hard mode con la bendición, solo queda un jefe, que es el duque, que forma igual parte de estos super especímenes que podría entrar para ser un guardián del mundo. Pero al parecer no tiene ninguna especie que lo adore y o respete de alguna manera. Y se queda feliz siendo el rey del océano. Tal vez si hubo una raza que solo se extinguió que eran los tritones, por eso tenemos algunos de sus accesorios. Así que mientras no hagas nada en el océano ni lo vayas a buscar, él nunca te va a pelar. Y bueno, ya que mencionamos las razas, hablemos de las que había o que hay en el planeta. Hasta el momento sabemos que había tres antes de Moon Lord, que son los humanos, las driadas y los lizards. Tomemos a todas las razas que van a ser inteligentes a su manera. Los humanos íbamos encaminados a la parte de la ciencia y la tecnología como actualmente somos, ladriada a la magia y al creacionismo. Normalmente este tipo de pensamientos tienen alguna debilidad y siempre tratan de dar gracias y cuidar todo lo que tenga vida. Los lizards, por su parte, eran una raza vuduista que hacían sacrificios un poco más agresivo. Una raza guerrera vaya, pero de todas maneras no sobrepasaban los límites y seguramente siempre respetaron los términos que habían con los humanos o las driadas. Entonces al ser un planeta de verdad muy biodiverso, a la vez que peligroso, cada raza tenía que hacer armas para defenderse. De tecnología probablemente por parte de los humanos, magia por parte de las driadas y fuerza bruta por parte de los lizards. También las driadas al tener una conexión más fuerte con las criaturas que los rodean, puede que ellas hayan diseñado la manera de que ellos nos ayuden a pelear con nosotros. También pudimos ver que en una u otra arma, algunas colaboraciones entre las razas para que haya más variedad y se entendiera que todo estaba en paz y que no había ningún arma que no supiera nadie. Las driadas, si hubieran querido, hubieran estado en la punta de las razas. Fácil podían hacerlo. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Ahora, hablemos de Cazul y Moonlord. ¿Cuál es la diferencia? Al principio que salió la 1.3, decían que Moonlord era Cazulu, solo que por derechos de autor le habían cambiado el nombre. Pero no tenía sentido que fuera eso, ya que usan normalmente Cazulu en dos jefes y no se molestaron en cambiar el nombre ahí. Hasta que hace un tiempo revelaron que no era así, que realmente Moonlord solo era una especie de hermano de Cazulu. Eso explicaba el por qué podíamos con él solo nosotros, pero si solo era su hermano, ¿por qué estaba incompleto también él? Por eso mi teoría habla sobre que Moonlord es un clon de Cazulu sin terminar. Así que esto explica por qué tiene ojos a pesar de que las driadas se los habían sacado y que por qué tiene esqueleto. Aparte, veamos el tamaño del ojo. Realmente da más miedo el tamaño que puede tener Cazulu. Realmente da más miedo el tamaño que puede tener en cuenta.